Entonces ahora pasamos a la segunda charla que es de Rubén, el cual se denomina, bueno Rubén, voy a presentar primero a Rubén, él ha estudiado biología en la Ricardo Palma, es asistente técnico y conservador en el Museo de Historia Natural de Vera Alemán Heiber, realizó estudios detallados sobre la diversidad de animales en el ámbito del Departamento de Lima, con libros como Herpetofauna del Departamento de Lima y Secretos de los Reptiles, ha participado también en eventos como el Expo Aquarín 2010, organizado por el Foro de Acuaristas del Perú, Rubén también ha dado cursos de extensión como técnicas de conservación de especímenes de animales, taxidermia y nanoconservación en el 2008 y 2013 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo ha sido conferencista en el curso de introducción a la herpetología sobre taxonomía de los reptiles sensulato a cargo de la International Wildlife Mind Image Institute y se ha presentado en eventos de paleoarte, tanto en Argentina y Chile, con ilustración científica dirigida al paleoarte, así también como ha realizado artículos de investigación relacionados a la biodiversidad y taxonomía. Actualmente, bueno, él es el responsable en Lima de la ACCB, desarrollando trabajos de investigación y desarrollo de metodologías de conservación y colecciones científicas, además de estas charlas especializadas que nos brindan, que nos podemos obtener más allá de sus conocimientos, ¿no? Rubén, por favor, te da el pase para que presentes. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Bueno, vamos a comenzar rápidamente porque es un tema bastante largo. Vamos a hablar sobre uno de los grupos taxonómicos más diversificados que se conocen, que son los moluscos. Bueno, el tema que tengo hoy día es macromoluscos de Máncora. Bueno, este es un tema bastante extenso, son más o menos más de 70 especies que hemos registrado. No las voy a poner todas, solamente las más importantes, pero en general es un campo bastante amplio. Bueno, vamos a ver dos grupos principales que tienen tanto importancia comercial como también importancia arqueológica y también toxicológica. Bueno, comenzando con esto, vamos a ver los siguientes temas. Primero, dónde se han encontrado estos especímenes, dónde se han colectado. Una pequeña clasificación con un poco de su anatomía. La conservación de las muestras, cómo es que se conservan las colectivas científicas. Y luego ya vamos a ver lo que son especies comerciales, especies arqueológicas, especies venenosas y algunas publicaciones que se tienen al respecto. Bueno, la ubicación es en el departamento de Piura, en el distrito de Máncora. Acá mi compañero Percy Fiestas es el que me ha apoyado con la colecta de los especímenes en cuatro puntos. Acá ya están numerados, en la playa Positas al sur, más al norte en el muelle de Máncora, un poco más al norte en la playa La Punta y finalmente casi en la frontera con Tumbes, la playa El Amor de Máncora. Ahora, todos estos se encuentran en la llamada provincia panámica o panameña. Es el mar Tropicalia, así que se tiene una gran cantidad de especies. Muchas son pequeñas, otras son de considerada tamaño. Esas son las que vamos a ver ahora. No he incluido lo que son micromoluscos porque es todo un mundo. Solamente viendo el libro de Mirakine, tenemos más o menos unas 700 especies de micromoluscos y es bastante extenso y complicada su clasificación. Bueno, dentro de los grupos principales vamos a ver la clase Bivalva, la clase Gastrópoda, que son las principales. La clase Poliplacófora no la hemos considerado porque solamente tenemos un espécimen y digamos que todavía está en proceso de determinación. Ahora, todos los moluscos en general presentan una conchilla. Puede ser desarrollada, como puede ser vestigial o está docente. Pero cuando la tienen, va a estar compuesta por tres partes principales. Una cubierta externa orgánica, que es el perióstraco, y luego el ostracum, que está dividido en dos partes. La capa prismática, compuesta por conchiolina, y la capa nacarada, compuesta por aragonita. Ahora, en algunos casos es posible que se tenga solamente la capa nacarada, como por ejemplo en el caso de los chipreire. Entonces, los dos grupos principales que vamos a ver son los Bivalvos o Bivalva y los Gastrópoda o Caracoles. Ambos tienen, digamos, alguna diferencia bastante interesante. Como por ejemplo que los Bivalvos pueden tener normalmente un par de valvas. Aunque en algunos casos, como el caso de Fuladide, pueden llegar hasta las cinco valvas. Y el gastrólogo es que solamente tienen una valva o no tienen valvas, dependiendo. Dentro de los Bivalvas vamos a ver que la parte más, que nos va a llamar más la atención en cuanto a la taxonomía, es la conchilla. Ahora, en cuanto a la conchilla, en cuanto a la conchilla, digamos que vamos a tener varios, algunos temas. Por ejemplo, que pueden ser, digamos, dos valvas iguales. O sea, es una conchilla equivalva. Tenemos también que puede ser una valva sea, digamos, diferente a la otra, que es una conchilla inequivalva. Luego tenemos que la superficie externa va a variar, no va a variar mucho, principalmente va a ser lisa, si no es lisa, los anillos de crecimiento van a estar, digamos, bien diferenciados. En muchas especies, la parte anterior va a tener un par de surcos, que forman la llamada lúnula. En la parte anterior, en la parte anterior, esta es la posterior. En la parte posterior vamos a ver que tiene un par de crestas que van a señalar el área llamada el escurete. Las puntas son los llamados humbones o humbos. Acá es donde comienza el crecimiento conchilla. Ahora, internamente, la conchilla va a estar, digamos, unida, puede ser por un ligamento externo, como en este caso, acá también está el ligamento externo, o también por un ligamento interno. Ahora, en el caso de los foládidos, ahí sí el ligamento está atrofiado y no se ve. Por eso quedan desarrollados esas placas accesorias, que son un máximo de tres. Luego, debajo de los humbones, evitando que las balas se froten, se ha presentado una placa dentaria con dientes que puede ser de cuatro tipos. Dientes muy pequeños, uno entrelazado al otro, que son los llamados dientes cardinales, el tipo taxodonto. Luego, hay otro grupo que son, por ejemplo, de las conchas de abanico, de los... O sea que son dientes iguales a ambos lados del ligamento interno. Otros que no tienen una... Que no tienen dientes a la charnela, la charnela es atrofiada, son los disodontos. Y finalmente, los heterodontos, como en este caso. Donde, los dientes van a estar, digamos, diferentes, pero correspondientes. Los de una valva se van a juntar con las cavidades de la otra valva. Internamente a la conchilla, vamos a ver que hay dos grandes marcas en los músculos aductores. Estas marcas van a estar unidas por una línea, la línea paleal, que puede tener una saliente... que tiene el manto a la conchilla. Y finalmente ya, el borbe de la conchilla, que puede ser liso o crenulado. La parte de la cabeza es un poco más complicada. Principalmente son dos sifones, uno inhalante, uno exhalante, el pie que es muscular, e internamente al pie van a estar prácticamente todos los órganos internos. Los músculos aductores se dividen en dos partes. Una parte del músculo rápido, que es para un cierre rápido de las valvas, y otra para el músculo de cierre, que es un músculo bastante potente que impide que las valvas se abran. Ahora, abrir las valvas es consecuencia de la tensión producida por el ligamento. Claro que hay otras estructuras, como por ejemplo, un pequeño músculo recto del pie, las gónadas, el tubo digestivo y todo lo demás que se encuentran dentro de la parte posterior del pie, lo que correspondería a la masa visceral. La alimentación de los bivalvos digamos que es bastante simple en términos digamos mecánicos, o sea, no tienen que sacar nada, no tienen que raspar nada, es simplemente una filtración. El agua entra por el sifón inhalante, pasa por la cámara palial, y de ahí las partículas alimenticias son capturadas por los tenidios o blanquias y de ahí son transportadas a la boca. La boca digamos que está rodeada por un par de palpos, que es lo único que queda en la cabeza. El resto digamos que está ya se ha modificado ya dentro de la conchilla. En los gastropos digamos que lo principal es que tienen una sola conchilla, excepto la familia Julide. Estos son caracoles bivalvos. El resto sí todos tienen una sola conchilla, pero los Julidos tienen dos conchillas. La conchilla se divide en el apex, las espiras, la vuelta del cuerpo, que es la última vuelta que se encuentra el animal, donde están todas las masas la visibilidad casi completa. En las espiras se van a encontrar solamente las gónas y la gloria digestiva. El sifón, el canal sifonal, luego tenemos la cabeza, los ojos que están normalmente unidos a las antenas, la probosis, internamente la probosis va a estar la rádula, el pie que es muscular, puede estar modificado en muchas ocasiones, puede ser en algunos casos bastante amplio, el opérculo, que se encuentra sobre el óvulo opérculo. El opérculo normalmente va a ser para sellar el va a sellar la apertura de la conchilla. La apertura de la conchilla va a estar digamos tapizada por el manto. El borrón del manto es el encargado de producir la conchilla. Primero el perióstaco, luego la capa prismática y al final la capa nacarada en ese orden. Bueno, acá hay una vista interna, vemos un poco lo que es la boca, la rádula, los gabios cerebroides que están envolviendo el esófago, el estómago y de ahí lo que es la cavidad paleal, el tenidio, el corazón, el nefidiópodo, el hígado, la glándula digestiva y las gónadas que están en las espías. La preparación no se que me parece bastante tediosa en muchos casos y bastante sencilla en otros casos, dependiendo. En algunos casos es necesario solamente colocaros en alcohol y ahí acabó todo el proceso. Pero en muchos casos es necesario hacer todo un trabajo de limpieza. Primero se extrae el animal. Un vez muerto se extrae el animal. Ahora, muchas veces esto va a estar digamos un poco complicado porque hay que digamos disolver al animal de alguna manera. Una forma sencilla es simplemente dejándolo en un balde con agua unos cuantos días hasta que se componga el músculo columbelar y eso en el caso de los gastropodos va a hacer que se abren las valvas que se haga cumplir también el animal. Ahora, en el caso de los bivalvos es mucho más sencillo. Es suficiente que el animal muera para que las valvas por la relajación de los músculos aductores simplemente se abran. En ambos casos se limpian y se eliminan preferentemente los incrustantes. Ahora, en el caso de gastropodos muy espinosos como este X-Aplex Rarix se tiene un proceso un poco más complicado y tedioso. Esto es sumergiéndolos en cloro una hora, dos horas dependiendo después de una buena escobillada. El cloro ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es eliminar los residuos orgánicos. Esa capa orgánica que permite que muchos incrustantes se peguen a la colchilla simplemente queda eliminada. el cloro va a eliminar efectivamente todos los restos orgánicos. De ahí vamos a tener digamos que recuperar, que rascar poco a poco para poder eliminar los incrustantes. Ahora, hay dos opciones. La técnica de limpieza tradicional donde se quitan todos los incrustantes después se pasa su capa de aceite mineral e ingresa a la colección o si no con incrustantes y todo se lo deja secar y se lo ingresa a la colección. Ahora, una es que está seco antes de la técnica clásica. El opérculo se limpia en caso tenga y se coloca un pedazo de algodón para que lo sostenga y se lo coloca en la apertura en posición normal. Prefiero poner el opérculo cuando todavía está húmedo de tal manera que se amolde a los contornos de la cavidad como se estuviese vivo. En otros casos ¿qué pasa? Que en el caso de los bivalvos es necesario cerrar las valvas. En algunos casos se puede incluso seccionar el ligamento para que las valvas queden libres y no hay ningún problema. Aunque no es muy adecuado porque se pueden romper los pequeños dientes de la charnela dependiendo de la especie. Ahora, el aceite mineral es necesario ¿por qué? Porque evita de que los agentes externos puedan atacar a la conchilla. Uno de estos es la llamada enfermedad de Bain que deterioró a las conchillas. Al final se termina decascarándose y malogrando completamente. y eso digamos es el trágico fin de muchas colecciones que no están bien cuidadas. Se debe en parte a la acidez de la madera usada en los armarios en muchos casos. Por eso que aunque nos cueste admitirlo las conchillas tienen que ir en bolsa de plástico. En bolsa de plástico y para asegurarlo todo aisladas de las cajas de separación de especies. Ahora las colecciones obviamente no van a servir a todo eso. Hay muchos casos de que los escritores de las colecciones han servido para tener digamos información bastante confiable y bastante importante sobre distintos grupos taxonómicos. Ahora existen muchas especies que son comerciales. Son aquellas que son extraídas intensivamente ojo acá en Perú no tenemos un verdadero cultivo desde larva o desde huevo hasta el adulto. Lo que se hace es simplemente coger las larvas que ya están en el plankton y hacerlas crecer. Eso prácticamente es lo único que se hace. Por ejemplo la concha de abanico. Entonces las especies comerciales principales de la zona de mancorazón es una especie de mitílido de considerable tamaño. Más o menos mide unos 50 70 milímetros de longitud y se caracteriza por tener ese periósteco tan tan elaborado. Otra especie es la atrina maura. Es una especie muy frágil pero que el músculo aductor es bastante masivo que se hace cuenta digamos adheridas verticalmente en el fondo. Las espinas que presenta son para que se adhieran las algas y con eso terminar el camuflaje. Uno simplemente no las va a ver a menos que sea muy evidente cuando baja la marea o algo así porque las algas simplemente la esconden. Una muy conocida es el Agropecten purpuratus. Es una especie que tiene una gran variedad cromática. Es una de las principales que se cultiva entre comillas para el consumo masivo. O sea esto digamos que son extraídos en su gran mayoría de los bancos naturales. Esta es menos conocida pero también está dentro de las especies comerciales. Este Noripecten subnodosus es de casi el doble del tamaño que un Agropecten purpuratus de tamaño normal. Ya casi un poco más de tamaño. La conchilla es bastante pesada y en algunas ocasiones va a tener incrustantes. Ahora en este caso podría ser que también sea la subespecie Noripecten subnodosus artríticos por la coloración. Están divididas en muchas especies y algunos la consideran como especie Noripecten artríticos y otras todavía como subespecie pero todavía no se acepta lo de la especie artríticos. Se acepta solamente Noripecten subnodosus. Otra especie bastante conocida es la Spondylus Limbatus es una de las dos especies de Spondylus para Perú. Esta es la más común. Antiguamente se llamaba Spondylus Calchifer más bien Spondylus Calchifer es un nombre un sinónimo junior se lo propuso después de la descripción de Spondylus Limbatus entonces digamos que se descarta. El nombre válido es Spondylus Limbatus se la comercializa principalmente por su gran músculo aductor que digamos lo que se consume esa especie aparte de que se la tiene como especie digamos astronamental otra especie similar es la cama frondosa ahora esta tiene una historia bastante interesante cuando me la mandaron de Máncora me decían de que bueno parecía una Spondylus un poco rara bueno cuando uno ve una Spondylus o sea una dehesa con todos circunstancias digamos que prácticamente una piedra entonces lo que hicimos lo que hice apenas llegó de Piura ha sido agarrar y hacer el proceso de limpieza entonces la tuve cabrío obviamente y ahí ya me di cuenta del tipo de chartalas que tenía y la cantidad de músculos aductores las Spondylus tienen solamente un solo músculo aductor este tiene dos así que familia Spondylide no podía ser la charnela es heterodonda y corresponde a familia camide revisando el tipo de lamelas que tiene las pocas lamelas completas que tiene se llegó a determinar como una cama frondosa otra especie también que es comercial en todo lo que es piura y principalmente lo que es semafrío es Trachicardium procherum este es bastante grande en comparación con su pariente cercano la Trachicardium centicosum esta es de piura de Máncora tiene pequeñas espinas eso que no tiene la Trachicardium procherum el músculo el pie es bastante desarrollado así que se consume principalmente por eso no es tan grande como una Trachicardium procherum pero digamos si justifica su captura algunas especies digamos que no hacemos determinado completamente como esta Kion SF undatella ahora siempre que ponemos CF es cuando no estamos seguros de una especie o sea esa especie muy probablemente no es una especie si lo aseguramos pero hay algo que no me convence que sea en este caso ponemos CONFER o CF pues en este caso hay algunas características que no me convence que sea Kion undatella entonces lo pongo como Kion CF undatella otra especie más conocida es la Kion subimbricata es más pequeña es más o menos como si fuesen las trascenden la panosa de acá de Lima se consume también más que todo porque se puede capturar en gran cantidad una más grande de la familia veneride es la dos líneas ponderosa es más o menos de unos 40 a 50 milímetros de diámetro y tiene signos grandes músculos aductores se construyó principalmente por eso al igual que esta la megapitalia adoantiaca esta ya un tamaño bastante considerable y son bastante pesadas la cochilla es bastante gruesa alcanza más o menos casi unos 80 90 milímetros de longitud otra especie también es la periglipta multicostata ahora hay un dato curioso en esto revisando la colección de uno de mis amigos José Piclin me di cuenta de que tenía un espécimen de esta especie de periglipta multicostata pero que más o menos tenía unos 30 centímetros de longitud era subactual este que vemos en la foto mía aproximadamente unos 90 centímetros de longitud o sea no es bastante la diferencia de tamaño las causas digamos que no las conocemos había que hacer más estudios encontrar más especímenes de la misma época para tener ya una idea clara de qué es lo que ha pasado más pequeña es la prototara columbiensis también es una especie comercial es digamos de un tamaño considerable unos 40 50 igual que esta la tibela planulata antiguamente también llamada tibela ians es la única veneride que tiene esta forma prácticamente triangular con esas estrellas características se consume bastante también por la gran cantidad que se puede sacar de los fondos otra es la semele semele fulvation familia semelide en las almejas digamos que están bastante este género en general el género semele está bien distribuido por toda la costa desde tumbes hasta hasta chile semele fulvation es más redondeada que la que tenemos aquí en Lima y tiene digamos un tinte ligeramente amarillento interiormente es la característica típica de la semele fulvation dentro de gastrópodos vamos a tener a los tónidos como por ejemplo la malea ringens estos también son comercializados por su pie que es bastante voluminoso aparte que es bastante sencillo de sacarlos porque digamos el músculo autor está bastante cerca de la columela que es paredes de hueca con alambre se puede sacar y cae todo lo animal otra especie son los cácidos es un chipreacasis tenuis es una especie bastante grande cácido de esta hay un segundo un artículo que ya está publicado que digamos bastante interesante la familia chimantide tenemos al monoplex kenner ahora este tiene una historia bastante interesante en el tipo de mirakin se consideraba que era una especie que llegaba solamente hasta el mar tropical o sea hasta piura en una salida de campo que yo hice hace muchos años en 1998 conseguimos esa especie en la playa Cantolao en el callao en el 2004 se estaba reportando en Chile esta misma especie así que poco a poco habido colonizando digamos sitios más más al sur no sabemos a dónde llegará pero hace tiempo que ya la tenemos como una especie ya que va desde el pacífico tropical americano hasta Chile otra especie que también es comercial es esta el hexaplex brástica hay tres especies de hexaplex que se encuentran en la zona hasta ahora este considera de tamaño alcanza más o menos unos 150 milímetros del ápex a la punta del canal tiponal y se lo consume también por su pie que es bastante voluminoso este es más pequeño el hexaplex princeps también se encuentra en la misma zona tiene menos carros pero también se lo llega comercializado hasta cierto punto otro bastante grande es el hexaper radix acá hay una pequeña discrepancia ya se mandó un artículo para publicación sobre esto y es que en algunos ejemplos que tenemos en colección la cantidad de varices axiales no corresponde con lo que se suponía que es un hexaper radix entonces ya se ha hecho un estudio bastante más a fondo sobre el tema que ya está en publicación las especies geológicas son todas aquellas que se encuentran en yacimientos arqueológicos y están vinculadas con los humanos digamos de hace unos pocos miles de años ahora que pasa que en muchos casos se toman mal los nombres de especies se toman nombres que son digamos sinónimos y no el nombre válido entonces vamos a ver algunas especies que son del mar tropical del perú y están digamos relacionadas con yacimientos arqueológicos por ejemplo la spondilus limbatus es una la más común es para el sur aunque no es tan común en los yacimientos entonces se encuentra regularmente la que más se encuentra es la llamada spondilus crasis cuama el sinónimo yunio que no es no se debe usar es spondilus princeps ahora esta es una spondilus crasis cuama crasis cuama la especie no spondilus crasis cuama basilicus hay otra que es más roja que es la spondilus crasis cuama crasis cuama que es la especie nominal pero fue fue con la basilicus con la que se describió la especie ahora en spondilus crasis cuama no hay mucha variedad cromática en spondilus limbatus si hay una variedad cromática bastante considerable incluso algunas que son de un análogo mucho más mucho más llamativo que el de la spondilus crasis cuama tellasterna es otra especie que es de importancia arqueológica se lo ha encontrado digamos como parte de distintos artefactos otra que se ha encontrado que lo más probable que haya sido para consumo de poblaciones también ha sido el trachicarreo plochero ya lo hemos visto anteriormente las conchillas fracturadas se los encuentran normalmente normalmente los conchales de estas zonas lobatus peruvianus es una especie de estrómbido no muy grande tamaño moderado que se lo ha usado tanto para alimentación como también para las trompetas ceremoniales lo llamamos pututos al igual que este otro titanus trombus galeatus hasta el año pasado era llamado lobatus galeatus pero como Ken dice parece que los taxónomos han estado bastante con bastante tiempo en el 2020 así que han hecho revisión de taxonómica de todo lado incluyendo a este que lo pasaron del género lobatus al género titanus trombus que bueno es mucho más adecuado para un caracol que llega a pesar hasta los tres kilos solamente en la conchilla también se lo ha usado como trompeta ceremonial al igual que este la malarrigens los especímenes bastante grandes también han sido usados como trompetas ceremoniales otras especies como por ejemplo la macro chiprea cherbineta han sido usadas principalmente como recipientes también dentro de lo que es las ofrendas han encontrado a las conchillas de melongena pátula que también ha sido usada como digamos para alimentación local ya que las conchillas o los restos de conchillas han sido encontrados en los conchales arqueológicos este cono fergusoni ha sido digamos usado como 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 copa se corta la última espira de dos ejemplos de cono se las une y ya tienes una copa digamos que es lo que se ha encontrado en algunos yacimientos ahora este grupo es bastante particular ya que son especies tóxicas traicera cocolata es una de las principales protagonistas de los yacimientos arqueológicos muy común en todo lo que es la costa peruana incluso hasta zonas bastante altas bastante tropicales entonces esta es una de las que más se ha consumido hasta ahora su resto se encuentra bastante fragmentados así es que lo que más va a encontrar es un fragmento de columela y si uno no tiene los equipos como compararlo fácilmente se va a confundir con cualquier otra cosa hexaplex también está dentro de yacimientos arqueológicos muchas veces he encontrado fragmentos de conchilla así que lo pueden haber usado fácilmente como una especie alimenticia principalmente al igual que hexaplex brásica las especies venenosas son bastante desconocidas quizás ninguno de nosotros nos imaginaremos que acá en Perú o en Sudamérica había especies venenosas de caracoles pero sí las hay en total se han descrito 18 especies de género conus para Sudamérica o mejor dicho para Perú entonces algunas especies son bastante pequeñas otras bastante grandes algunas se alimentan de peces otras se alimentan de gusanos y las que nos preocupan más son las de peces ya que en algunos casos como por ejemplo la del cono asiático conus diógrafus son las principales causas de muertes por intoxicación con con toxina entonces acá tenemos por ejemplo algunas pequeñas como el conus arcoatus que se alimenta de de gusanos otro es el conus emarginatus también se alimenta de gusanos es bastante pequeño otro es el gran conus fergusoni esta especie se alimenta de peces y esta ha sido la que se usaba para fabricar esas copas ceremoniales ahora ya que se alimenta de peces su probosis ya que es un toxogloso su rádula su arpón por así decir mide más o menos unos tres centímetros de largo así que no es muy pequeño que digamos es considerable más pequeño es el conus gladiator igualmente es tóxico pero se alimenta solamente de pequeños animales como gusanos otro bastante grande que también se alimenta de peces es el conus patricius su diente de la rádula igualmente mide unos dos centímetros y medio a tres centímetros y un poco saliendo de la familia conide tenemos la familia terebride que también son toxoclosos como por ejemplo la terebra formosa ahora cabe recalcar que en ninguno de estos casos se ha reportado algún accidente con alguna de estas especies venenosas que tenga noticias no se ha reportado ninguno ahora podría ser por varias razones o porque el veneno es muy leve y simplemente ni le hacen caso o porque la intoxicación digamos es diagnosticada por otra cosa hay varias posibilidades pero digamos que no se ha hecho ningún estudio bastante profundo sobre esto las publicaciones son bastante digamos se puede decir hasta escasas por ejemplo tenemos la guía de mira quím donde describe prácticamente la totalidad o sea la provincia panámica el caso de mira aquí digamos que incluye especies que actualmente son consideradas como sinónimos como por ejemplo hexaplex calirinus actualmente sinónimo de hexaplex ambigus y aquí viene el problema de qué especie es cuál hexaplex ambigus y hexaplex rarix ya que se considera dentro del grupo rarix como dos especies geográficas luego tenemos el trabajo de álamo y valdivieso del 97 la lista sistemática de molusco el perú es una simple lista pero por lo menos ayuda en algo porque tiene ciertas ilustraciones que permiten saber qué especies son y claro la de la FAO de 1995 el pacífico occidental que es una guía de identificación de especies así que cada especie comercial está bien documentada bien descrita con ilustraciones y todo recientemente publiqué este artículo de macromoluscos de Máncora donde describo las distintas especies pero hay un problema tenía la sospecha de que una especie digamos que no estaba bien descrita el chiprecasis tenuis ahora este fue digamos un tema bastante interesante este ejemplar chiprecasis tenuis me lo enviaron el año pasado ya seco habíamos recibido toda la pandemia digamos que todo el todo se paralizó entonces todas las muestras se quedaron varadas en Máncora bueno las tuvieron que secar para evitar que se descombuste mal lo que ya estaba y recién las pude recibir en agosto entonces comencé a revisar y me había mandado también un chiprecasis tenuis ahora este chiprecasis tenuis es bastante ha sido bastante particular ya que tenía todo el cuerpo conservado seco pero conservado entonces lo reblandecí lo reídate en agua y me di cuenta de que por mi casualidad tenía el opérculo esta pequeña porción de acá ahora conversando con otros especialistas me decían que nadie sabía de la presencia de opérculo en chiprecasis tenuis que muchos harían cualquier cosa de tener un opérculo en chiprecasis porque se suponía que se perdía con el crecimiento del animal bueno este chiprecasis tenuis el MR00203 es adulto y ahí está el opérculo el opérculo es la forma característica de los casides también presenta esas pequeñas estrellas de crecimiento así que es el opérculo entonces esto me permitió escribir una nota científica acerca de esto la evidencia de la presencia de opérculo en chiprecasis tenuis ahora este opérculo bueno no sirve para mucho ya que no cubre la apertura de la conchilla como se supone que es la función del opérculo entonces se presume o se ha visto que en muchos casos de otros cácidos el opérculo es mucho más grande es que los chiprecasis se conocen solamente actualmente dos especies y dos especímenes con opérculo uno bueno se vendió en ebay no sé por cuánto fue el único espécimen de chiprecasis rufa con opérculo ahora este que está acá digamos que es el único chiprecasis tenuis con opérculo y como ya fue publicado ha creado como hipotipo los hipotipos son digamos especímenes tipo que no son tipos primarios pero que han sido publicados en algún artículo científico o libro o mencionados o descritos entonces este espécimen ha creado como hipotipo bueno estos son algunos pequeños alcances que les quería hacer en cuanto a lo que es la maracofauna de Máncora creo que hay mucho más que hacer en esto y bueno espero que haya sido su grado muchas gracias muchas gracias Rubén excelente información muy detallada sabemos que eso es importante a veces esos temas son realmente no tan conocidos no todos tenemos la oportunidad de poder saber un poquito más alguna pregunta algún comentario que deseen hacerle a Rubén no ni una pregunta por ahí ah Andréita a ver por favor doy el par sí este Rubén los solotipos de estas especies en qué parte se encuentran en qué parte o en qué colecciones bueno por ejemplo la docinia que es una una especie que se encuentra bueno actual y también fósil en okukaje ¿no? este pero los solotipos de estas especies ¿dónde están? ah bueno los solotipos más o menos como para que te haya también una idea de qué son son ejemplos originales de la descripción de las especies de una especie particular ahora los solotipos de muchas de las especies que tenemos acá están en el museo de Europa ahora he visto que por ejemplo exaplex 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 princeps están en algunas colecciones del instituto de biodiversidad creo que es de Ecuador y hay varios así o sea están literalmente diseminados por varios países y muchos ni siquiera son peruanos habría que revisar mejor eso también para ver exactamente dónde están los solotipos gracias Rubén a ver Solange nos manda un texto voy a leer buenas noches dice para el proceso de conservación de un univalvo cuál es la proporción de cloro y agua que se debe usar qué pasaría si no se protege la concha con aceite mineral gracias a ver en el caso de los de los gastrópodos principalmente digamos que tenemos ahí el perióstaco ahora si lo metes a cloro lo que vas a hacer es eliminar el perióstaco entonces tienes que elegir si quieres que se elimine el perióstaco lo metes a cloro si en caso tiene perióstaco si no tiene perióstaco normal lo puedes meter como es al cloro y a una proporción por ejemplo dependiendo de la especie si es muy delgado el caparazón es de uno de un 10% o si es un caparazón bastante voluminoso bastante grueso más o menos de un 50% más o menos de lo que estamos hablando ahora si quieres eliminar por ejemplo el perióstaco de un de un lobatus peruvianus lo tienes que sumergir en en la solución de cloro 50% por más o menos unas 12 horas ahora lo del aceite mineral eso es digamos importante ya que evita de que haya un contacto directo entre la conchilla y el ambiente las condiciones ambientales pueden hacer que la misma conchilla comience un proceso de degradación es principalmente por eso si empieza el proceso de degradación empieza lo que se llama la enfermedad de vaina y eso la comienza a deteriorar a descascarar y al final simplemente se deshace genial perfecto gracias Rubén por la respuesta alguna consulta más Solange nos escribe y nos dice muchas gracias por la explicación detallada tenía intereses en saber sobre una correcta conservación porque en mi universidad no se practica una conservación de univalvos y valvos que se tienen nos dice Solange ahí en el artículo que yo he presentado de Macromolusco de Máncora que está tanto en la página oficial de la revista Sagastiriana como también en ResearchGate hay también detallos cómo es la conservación de estos grupos ahí sí lo estoy detallando bien también cuáles son las proporciones y todo lo demás o sea si deseas lo puedes cargar gratuitamente y no hay problema claro si puedes lo puedes mostrar nuevamente Rubén o escribirlo en el chat para que lo pueda tener ella entonces se nos pasa ahora voy a buscarlo sí gracias alguna otra consulta más gracias gracias Gracias. Se le pongo en el chat, pero puede descargar tranquilamente lo que es macromolusco de mancora, que es más o menos lo que he explicado acá. Genial, Fran, gracias. Bueno, creo que ya con eso finalizamos. Muchas gracias Rubén, muchas gracias Andrea por la exposición, por toda la información que nos han brindado el día de hoy. Muy agradecidos. También con la presencia de Jesús, Arturo, Solange. Ah, Arturo, ¿tienes una consulta? Ah, doy pase. A ver, Arturo nos dice. Ya que muchas de las especies tienen una importancia económica, ¿se puede evaluar la variación poblacional de dichos invertebrados en base a variables oceanográficas o el sedimento en el que viven estos organismos, siendo este último vital para su ciclo biológico? A ver, la mayor parte de las especies comerciales son bivalvos. Entonces, van a habitar en fondos principalmente adenosos, algunos en fondos rocosos. Ahora, para ver lo que es la variación de las poblaciones, todo eso, tendría que hacer un trabajo que dure por lo menos unos 10 años. No es un trabajo simple. Ahora, sabemos que continuamente tenemos el cambio climático, o sea que el clima no va a ser lo mismo ahora que hace unos 10, 15, 20, 30, 50 o 1000 años. Entonces, va a ser, digamos, diferente. Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Entonces, un trabajo para ver esta cuestión de las poblaciones de una manera, digamos, más resaltante, sería un trabajo que mínimo tendría que llevar unos 10 años de observación de especímenes, de medición de especímenes, de ver la mortalidad y todas las personas que están, digamos, involucradas en esto. Bueno, entonces, creo que damos por finalizada la charla, ya siendo las 7.58 de la noche. Muy agradecidos a todos por la presencia. Muchas gracias a los ponentes. Y bueno, será entonces hasta otra oportunidad en que nos podemos reunir. Andrea, Rubén, ¿alguna palabra final? No, nada, agradecer a la ACSB por el espacio y bueno, que se sigan realizando más charlas, ¿no? De difusión y también que se suban estas charlas, pues, a los canales de difusión. Bueno, estamos viendo para este mes de octubre para hacer otra parte de charlas sobre herpetología. Ya esta semana ya se está informando sobre cuáles van a ser los temas que vamos a presentar acá. Sí, así es. Así que atentos a nuestras redes, principalmente al Facebook, para cualquier otra charla que podamos dictar. Muchas gracias. Buenas noches con todos.